escasas son las marchandes república dominicana para que tengo la tocaya rafucha rafucha como está usted y de dónde tú viene con los cuandules y los aguacates de san víctor moca yo conocí una amiga en san víctor que estaba siempre en el parque si le engaña no que se aguante mañana también es verdad 450 de chicharón y no me lo pagó eso va a salir en las redes sociales entre entre el seno de la cartera hay muchos ladrones a 30 y los guandules que se acabaron como robando está 200 pesos no 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 son 200 pesitos y los chicharrones como vende la libra rafucha yo la vengo a 400 barato porque está casi a cuatro y medio a 500 y qué tiempo tiene tuvo aquí como marchando trayendo chicharrones guandules 178 desde el 78 rafucha cuántos años tú tienes rafucha bueno ya va a cumplir ahora 84 rafucha tú siempre con tu mamonuco puesto ahí y dime adiós y me tiraba al medio tiraba al medio tiraba al medio con rapa en la antigua diga tiraba al medio tiraba al medio así es salud para el guachi mi hermano también esto es tirado al medio seguimos señores esto es mi pueblo y gracias